¿Qué es la visita que son muy esperadas? ¿Vienes a trabajar en Buenos Aires? ¿Vienes con alguna relación de independiente? ¿Qué impresión le produjeron los resultados de Independiente? A mí, yo estoy siempre asistiendo a todos los resultados y escucho y escucho las partidas por el Munoz. Y hay momentos que yo desligo el radio porque veo tanta cosa que me dificulta decir aquí en Argentina. Me causa estranheza a posición de la equipo. En desenrolar de partida, la única partida buena que se hizo fue esta penúltima contra el Misionario, que el Atives fue el goleador. Y asistiendo así, viendo y digo así, ¿Mas dónde es que está la equipo de Independiente? Yo espero que dentro de más de un par de días esta equipo entre en su rol, en aquel fútbol que dejé jugando. Yo quiero ver, quiero conversar con mis amigos de Independiente y con mis jugadores de que Independiente no puede estar en esta situación. ¿Es cierto que usted estuvo en contacto con River Plate para dirigir técnicamente a los Misionarios este año? Exactamente, yo tuve una propuesta en River Plate, pero me acomodei donde estaba, estaba en la montaña. Yo dije, si resolver el tema yo voy, pero por dentro yo diría que no. Y yo me quedé ahí en la montaña y no me di una otra atención. Bien que River Plate fue de todas las partes, en la palabra del señor Estirratinoff, yo conversé y dije, bien, es mejor me quedarse por aquí. Y quedé en São Paulo. ¿Definitivamente entonces no viene a trabajar en fútbol ahora? Ahora vine a descansar, vine a conversar, vine a alegrar, vine a ver mis amigos y saber lo que se pasa con mi Independiente. ¿Usted no sabe qué es lo que pasa con su Independiente? Sí, pero quiero saber de perto. ¿Cómo lo interpretaría? O desde lejos, ¿cómo interpreta esta caída de su equipo? Yo creo que un punto principal en mi equipo fue aquel que se dice así, un hombre que juega 15 años en el club, un hombre captando la selección argentina, un hombre captando la equipo, un hombre que jugó todas las partidas por el campeonato nacional, un hombre que hizo todo por la su vida por el Independiente, un hombre que a un dado momento es etiado del club como cualquier cosa. ¿El nombre que se llama? Ferreira. Yo creo que esta fue una parte psicológica que agravó la situación muy delicada en mis compañeros. ¿Cuántos compañeros sentirán? Porque si un hombre que sale 15 años de club, 15 años de luta, 15 años de vida, y cuando piensa en continuar, aunque sea en la reserva, el Eretiado, ¿qué dicen los otros jugadores que están en el Independiente, que están para reformar o que están para llegar? Dicen así, si un campeón, un capitán, dejan y leotan a cualquier cosa, ¿qué vamos a hacer nosotros? Para mí, es una cuestión psicológica, es una cuestión que dejó mucho la equipo caída, fue la desintegración de Ferreira y de su equipo. ¿Brandao le agradezco muchísimo? Que pasen muy buenos días entre nosotros. El carnaval nuestro no es tan alegre como el de ustedes, por supuesto, pero yo trago algunas cosas de carnaval para alegrar. Gracias, Brandao. Mucha suerte. Bueno, que se quede entre nosotros. Perfecto. Aquí estamos ahí para descansar, para ouvir, para ver, para hablar, y cuando es Independiente, yo creo que tenemos que llegar a un punto. Vamos a ver lo que dicen mi público, mis amigos. Yo no estoy haciendo nada. Es como se dice un carnaval. Ahora estoy... Gracias, Brandao. Muy amable. Y por supuesto que tan sorprendidos a lo mejor como ustedes, estamos nosotros. Brandao está en Buenos Aires. Llegó hace muy poco, a las nueve de la noche del día sábado. Ustedes lo escucharon en sus primeras declaraciones. Y ustedes, con las declaraciones, con la noticia de que está en Buenos Aires, sacarán sus propias conclusiones. Gracias.